hola amigos de youtube y si estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con mi experiencia con el full y bueno vamos a comenzar y bueno les quiero contar como primero la ficción de historia lo que me pasaron esta semana miércoles no ya no jueves obviamente me voy a poner la capucha pero bueno lo que me va a hacer hoy es que bueno y conseguí un nuevo interagio si no trabajos pero es lo más sad que no encuentro no pero bueno eso no es lo que viene este vídeo no bueno vamos a ver mi experiencia con el fútbol siempre me antes no me gustaba casi el fútbol o sea siempre me gustaban y siempre o sea también tiempos que me gustaban y o sea me gustaba y a veces no me gustaba antes sea me gustaba bien para el fútbol no se había tiempos de que me encantaba o sea porque ya me encantó la verdad como hoy estamos en el fútbol no del mundial de rusia 2018 pero fue el final en la fase y que se solo quedan dos latinos representando que surgió a ibrasil todo sudamericano pero bueno eso no viene del concepto de mi historia con el fútbol bueno siempre a mí siempre yo de junio me fui a una academia entrenar al fútbol no siempre me gustaba pero o sea bueno no es tan bueno acá en el en este deporte no porque la verdad es que esto es una historia no sería una historia no pero pronto si viene un nuevo contenido ya cuando tenga pronto el nuevo fondo lo que viene es que el fútbol me gusta pero o sea hay tiempos que me gustan y tiempos que no me gustan por un globo últimamente ya me estoy gustando no sé lo que me faltan cosas ahorita estoy con la lesión no puedo jugar una lesión que les conté que está que me doblé al final el último día de ciclo en el juli no eso fue lo más tarde porque hasta ahorita bueno si puedo caminar correr bien pero o sea ahora siento duele un poco sigue doliendo todavía no sé cura la la lesión eso lo más bueno y lo más triste es que seré que extraña a la familia un saludo a la familia si ves que no se extrae y también que los cursos no todos los cursos casi no falta uno si es pero bueno me friego pero bueno espero que no y bueno esos son los que pero bueno también en los vídeos he visto que se escucha abajo no es decir nada por el adaptable que es tan malo el audio o por mí porque yo estoy hablando bueno más o menos tan fuerte ni tan bajo tampoco no trato de hacer para que se escuche Wensley quieres meter reyes pero no te sale nada pero bueno así como le digo que el fútbol o sea si me gusta pero o sea no casi bueno no como que quisiera ser futbolista no ya quisiera ser futbolista no sé yo quiero entrenar a los comunales si llegan con el pie pero lo recuperan pronto y eso es lo que me hace o sea bueno ahorita estoy de vacaciones y pienso hacer cosas no unas cositas y bueno eso es lo que les quería decir pero ya no sé qué decirse es difícil la verdad cuando no tienes un guión aquí no tienes que meter lo que te sale no lo que piensas no o sea como ahorita que si pero bueno eso o sea lo que en un resumen que si me gusta el fútbol hay tiempos que me gustan y que me gusta el fútbol pero bueno espero que les haya gustado este video este video puede ser más historietang o va a haber otro nuevo contenido a cambiar no espero que les haya gustado este video si pueden darle un like un like it la nueva forma de decirlo y te puedes suscribir también si eres nuevo al canal y puedes activar la campanita de notificaciones para que te venga no porque si tú eres el güey pero bueno y nos vemos hasta la próxima adiós amigos de youtube y